Nada chicos, de locos, lo que me han pasado hoy es de locos Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo y en este caso traigo algo impresionante, algo increíble Y es que me han compartido un vídeo que es que de verdad tenéis que verlo Y que mejor manera y compañía que verlo aquí conmigo Vamos a ver y a reaccionar junto a como sería el modo historia de Brawl Stars Pero en serio, he visto dos segundos y he dicho que locura es esta Eso sí, una vez que terminemos os voy a dar una noticia bastante interesante Pero era tan pequeña que no daba para vídeo Así que chicos, vamos a comenzar ya con el vídeo Pero antes, unos saluditos a los comentarios del vídeo anterior Chicos, ahora sí, se viene lo increíble, se viene algo impresionante Chicos, sí, sí, mirad, mirad, es el malo, el malo es Spike Mira, pero cómo han hecho eso Mira, mira Impresionante Nada de locos, de locos, de locos, cómo han hecho esto Mira qué guapo, mira qué guapo Las aventuras de Edgar Están Impresionante, tío, impresionante No me digáis, está tremendo y estaría increíble Vamos a buscar el camino para buscar a Spike, ¿vale? Spike es el malo Vale, vale, va por ahí saltando Creo que es... si Supercell hiciera algo así Creo que lo haría todavía más tocho Ha dicho, oh, unos power-ups gratis Y no, le ha venido un enemigo, lo ha reventado No problem Había una vidis, simplemente Los consigue Buah, está... Chicos, yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto Todo esto yo no lo he visto, ¿eh? Y es que estoy flipando Solo he visto los primeros segundos Esta zona está bloqueada, ha dicho O algo así Estoy leyéndolo bastante rápido porque estoy flipando ¿Vale? Llega hasta esta zona Que está custodiada por unos primos Y dice, uh, hay demasiados primos Eh, debería irme por otro sitio Va por la maleza Va por la maleza Y pasa el lugar ¡Wow! Chicos, ¿pero qué es esto, tío? ¿Quién se ha currado esto? Locura, locura Uh, tiene trampas, ¿vale? Conforme vaya pasando Le van a... ¿no ves? Hay guardas Deberían... No deberían verme Estaba diciendo Vale, vale, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Ha pasado Eh, lo que estaba diciendo Si Brawl Stars o Supercell Hiciera algo similar Creo que haría algo Todavía más tocho, por supuesto Porque tiene muchos más medios Pero... Eh, podría estar muy bestia Vale, está viendo que está bloqueado Carga una ulti para saltar Y sigue hacia adelante Vale, se encuentra ante una puerta La sobrepasará Esta es la entrada al templo Pero necesito la llave para abrir la puerta Vamos a buscarla Oh, yeah Se viene el oxido Se viene el oxido Hay pelea, hay pelea Hay pelea Primera llave, eh Está allí Pero necesito ser cuidadoso ¿Vale? Tiene esos dos Vale, actúan como torretas, ¿no? Me gusta Me gusta un montón, tío Cubibula Nada, nada, nada Nada No puedes, tronco Ah, vale Salta Y ahora se escapa con el saltador Imagino Buena esa, buena esa, buena esa Venga Primera llave Bueno, no sé si es Si necesita dos O necesita una No tengo ni idea Pero como ahí hay otro camino Seguro que necesita otra Todo bien Vamos a abrirlo Hostia Lo he abierto de verdad, eh Espera Hay otro camino ¿Veis? Lo he visto Oh, una caja Oh, qué guapo, tío Una caja Bien A ver qué le sale La Star Power Ah, no Simplemente ha cogido la caja Pero no ha salido nada, ¿no? Bueno, le han dado monedas Como a mí Ya que las cajas Sabéis que llevan Un poquito de aire Un poco de monedas Y poco más Oh, oh Qué guapo Qué guapada ¿Quieres entrar Al templo? Sí No Bah Eh, eh Mira el detalle Mira el detalle Los calcetines de Spike Eh, tú Uy, hay alguien Encerrado ahí ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo ahí? O aquí Le he dicho Soy león Spike me ha atrapado aquí Hay muchas trampas Dentro del templo Sé cuidadoso Ok, gracias Oh, oh Pero qué guapo, tío Pero qué guapo Pero qué guapo Impresionante Vale Spike Las trampas de Spike Vale Como que ahí Van saliendo pinchos Ay, ay, ay Tiene trampas Correcto Corre, corre, corre Va, tipo O sea Yo he jugado juegos similares Lo han hecho Realmente bien Ahora Vamos Ah, bueno Este lo vas asaltando Cuidado Que es Edgar Es el mamadísimo De Edgar Uy, que te pinchas Uy, que te pinchas Vale, bien, bien, bien Ha pasado ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, 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 uy ¿Qué es este lugar? ¿Una dungeon? Quizá Eh, una mazmorra No Significa dungeon ¿No? Más o menos Hay gente como encerrada ¿No? Ey, ayúdame Cole De por ahí ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Soy Cole Ellos me han puesto dentro de este sitio ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo puedo creerte? No te conozco Hay una Hay un tío Yo soy un tío amigable Eh, venga, vale Uy, muy mal, muy mal Empiezas Friándote de la gente Muy mal Ah, estás Muy guapo, eh Gracias por ayudarme Chicos, si apoyáis No ayude Ah, y ahora es ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué te han dejado llevar, tío? ¿Cómo ayudas a un tío que no conoces de nada? Eh, chicos Si apoyáis mucho el vídeo Me curro un mapa Para hacer algo similar a esto Os lo digo en serio, eh Si le dais muchos likes Y se suscribe mucha gente Hago uno de... Hostia, hostia, Piper, eh Hostia, hostia, Piper La que le ha metido, eh Cuidado Ah, vale Van como... ¿Se han peleado? Otra trampa Por Spice Ah, bueno Eran como... Vale, vale, vale Lo entiendo Eran como dos cosas atacando, ¿no? Como dos paredes que lo aplastan Similar Chicos, esto es una pasada, de verdad Pero os digo yo en serio Que si apoyáis mucho, mucho, mucho el vídeo Eh... Hago yo uno Yo hago uno de estos Creo que puedo hacerlo ¿Me va a llevar horas? Sí Pero lo hago Vale, ¿dónde vas? ¿Dónde vas ahora? Nada Este no era el sitio, ¿no? O sí Hay un muro falso ahí No hay camino ¿Dónde está? Rompe, rompe ese muro, tío Ah, era un muro invisible Cuidado Cuidado que era un muro invisible Oh Era una ilusión Un... Un muro... De... Óptico O sea, ilusión Era una ilusión Era, hombre Era una ilusión Vale Uy, uy, uy Aquí hay pelea, eh Aquí hay pelea Eh... Con Spice Are you ready? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Para encontrarte cara a cara Con Spice Venga, pues entonces Ve, le ha dicho Vamos, vamos, vamos Ahí pelea, eh Ahí pelea Spice muy potente, eh Como te me quedo volando Te revienta Más vale Y carguen la ulti Uy, 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 uy ¿Está aquí? Eh, ¿quién queréis que gane? Oh He encontrado a Spice No puedes escapar ahora Edgar ¿Cómo lo hiciste? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer ahora, no? He venido aquí para capturarte Ven aquí Oh, oh Así, ¿no? No sé cómo poner las manos Pero se ha hecho invisible Vamos El templo El templo se está rompiendo Ahí me dice Hostia, qué guapardo, tío El templo se está rompiendo Y que corriera Vamos La puesta Venga, sal Sal de ahí Sal de ahí, amigo Compañero Edgar Uy, 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 uy Uy, 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 uy Está perdido, eh Y Spice, tío Yo quería ver una epic Lucha Y una epic Yo debería escapar ahora Sí, sí, corre Vete Madre mía, chicos De locos Impresionante Me ha gustado muchísimo Y parece ser que va a haber Una segunda parte Así que si queréis que la traiga Y queréis que haga yo Mi propia parte Ya sabéis Apoyar mucho el vídeo Ahora sí Vamos con una noticia interesante Que no me daba para vídeo Y por eso os la traigo aquí Porque es muy, muy interesante Chicos y chicas Como podéis ver aquí Le han hecho una pregunta Muy interesante A Frank esta mañana Para que no lo conozcáis Frank forma parte De Super Series Brawl Stars Por lo tanto Todo lo que diga él Es real Siempre Esto se lo preguntaron Con la imagen De la Pokeball Y Vivi Frank ¿Estás intentando De decir que habrá Algo del estilo A una serie animada Con las historias De los Brawlers Y sus orígenes? Frank tiene dos formas De responder A una pregunta Unas veces Dice un no rotundo Que significa Que es imposible Y otras veces Dice quizá Así que cuando dice quizá Es que es posible Que se venga Vamos a ver lo que responde Aquí dice ¿Quién sabe lo que el futuro Nos depara? Es decir Un quizá Por lo tanto Es posible Que estén trabajando En una serie animada De Brawl Stars Eso estaría Realmente increíble Pero bueno Simplemente os quería decir Eso no es nada seguro Pero simplemente No ha dicho que no Y eso está Bastante bien Ahora sí Chicos y chicas Nos vamos a despedir Si os ha gustado mucho El vídeo Darle un pedazo De like Y una suscripción Si no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao